Bueno, vamos a la segunda parte, vamos a preparar más tiempo Esto ya... Y desde aquí simplemente repetimos el proceso una y otra vez Rampa, pared, pared, rampa Rampa, pared, pared, rampa Repite el proceso todas las veces que sea necesario hasta que lo interiorices Me gusta este ruseo porque usas poco material y sin embargo tienes mucha protección El problema es que si te disparan un explosivo desde un lateral y te pueden entrar dos rampas El resultado será el mismo que con el resto de técnicas Además tienes que tener en cuenta que también es posible derribarla con armas de fuego normales Si destruyen las dos rampas desde un lateral Úsala con cuidado Y hasta aquí las técnicas de ruseo, puseo, etc. que os quería enseñar en este vídeo Hay algunas técnicas más, lo sé De hecho recientemente han salido nuevas técnicas que es probable que en unos meses formen parte del metal Sin embargo me gustaría practicarlas más antes de hacer un vídeo al respecto Ya que no tengo suficiente experiencia con ellas Yo honestamente creo que no sería lógico que os intentaré enseñar algo que no he probado Y encima que no sé seguro si va a ser os útil o no De cualquier manera dejadme en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este vídeo Y también cualquier crítica o sugerencia que queréis que me pueda servir para lograr Leo todos los comentarios que ponéis, todos Y a veces vuestras ideas me sirven para hacer vídeos como este mismo Antes de irme me gustaría recordaros que si no queréis perderos ninguno de mis vídeos Es una buena idea activar la campanita de notificaciones Y ya sabéis que YouTube a veces no visan como deberían Y por cierto, sigo pensando que debería hacer como especial ¿Te dais alguna idea? Si es así, dejármela en los comentarios Muchas gracias también a todos los que me aportáis vuestro bonito de arena en patria En especial agradecer a Muzunu, Diego Boizueta y Mr. Sansón Por su enorme apoyo en la tierra de 10 dólares Nos vemos Bueno, pues a los aves, si os han gustado Lo aprovecharemos y practicaremos Hasta que nos sepan Seamos auténticos pros Pero yo no subo, si nadie lo sabe Los consejos que veo No subo, si no subo, si no subo 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 Gracias por ver el video